San Vicente previene. Cuando es responsabilidad del Servicio de Salud con la constructora a cargo, esperamos que se resuelva pronto. Pero mientras tanto, hemos coordinado que el equipo profesional haga un sistema de apoyo a la urgencia del Hospital de San Vicente. En donde los profesionales a cargo van a ser funcionarios del SAR, que van a hacer un apoyo para que la urgencia tenga la posibilidad de que la gente no se aglomere. Porque la aglomeración potencia el contagio. Así que es una medida que nosotros estamos haciendo como municipio para ayudar al servicio de urgencia de nuestro hospital. De tal manera que puedan colaborar las instituciones. O sea, aquí todos tenemos que colaborar. Y ustedes verán que ya hay instalado servicios higiénicos que facilitó un privado, ¿no es cierto?, que fue Don José Mesen, que ya están funcionando. Y por parte del Servicio de Salud se instalaron unas carpas, ¿no es cierto?, que están ahí como hospital de campaña. Estamos ubicados frente al Hospital de San Vicente de Tahuatahua, en el ex-CCR, el centro de rehabilitación. Implementamos estos containers como ayuda al servicio de urgencia del hospital. Con el propósito de descongestionar la urgencia, atendiendo principalmente a los pacientes categorizados como C5 y C4. Que en el fondo son los pacientes que necesitan una atención que puede esperar, que no es urgencia. Cuando un paciente requiere atención de urgencia, se va a dirigir a la admisión. En la admisión va a manifestar el motivo de consulta y la encargada le hará una encuesta breve con los siguientes síntomas. Tos o dolor de garganta, si ha tenido algún síntoma como resfriado, fiebre, diarrea, si ha tenido contacto con algún paciente confirmado de COVID-19 o si ha tenido antecedentes de haber viajado. Si algún paciente manifiesta uno de estos síntomas, se considerará que tendrá que esperar en la atención que está marcada como la zona respiratoria. Y si algún paciente consulta, por otro motivo, su lugar de espera será en la área no respiratoria. Este apoyo al servicio de urgencia funciona a las 24 horas del día con un sistema de cuarto turno. Aquí encontrarán un médico, una enfermera y dos técnicos en enfermería y además de una auxiliar de servicio para las prestaciones de limpieza. San Vicente previene.